La ha dejado puesta ¿De acuerdo estamos ya todos? Un momentito Ah, perdona, Marcio Un momentito Un momentito, perdón Bueno, compañeros, mientras Marcio Ya os lo he puesto por el grupo Pero la semana que viene tendremos una rueda de prensa de balance de mercado Ahora vamos a limitarnos a la presentación de Armando Cuando quieras Pues Juan, cuando quieras por favor Buenas tardes Estamos aquí en rueda de prensa de presentación de Armando Sassua Como jugador del Córdoba Viene excedido por el Ibiza Y completamos el mediocampo con un jugador creativo Con experiencia en la categoría y en superior categoría Como en el caso de Ibiza Donde ha jugado en segunda división Partió como jugador titular Y bueno, los cambios de entrenador Y una lesión que tuvo Pues salió un poco del equipo Pero creo que es un jugador que Que nos puede aportar creatividad en el juego En el Baleares Realizó el año pasado una excelente temporada Lo cual hizo que Que ya nosotros desde Desde el inicio de la temporada Nos marcáramos como objetivo el poder firmarlo Lo que pasa es que Debido a esa gran temporada que tuvo Y la continuidad que tenía también del año anterior Pues hubo equipos de superior categoría en este caso Que lo captaron Y pudieron hacer su fichaje Pero bueno, nosotros lo teníamos siempre en la agenda En el momento que Que se produjo la intención De que podía darse el fichaje No nos lo pensábamos Porque ahora estamos intentando hacer un esfuerzo Para que el equipo Bueno, se mejore en ciertos aspectos del juego Y creo que él nos lo puede Nos lo puede dar Y como digo Viene cedido Por el Ibiza Y creo que Que en estos meses Nos puede dar ese Ese poco que nos falta en el juego Y sin más Os dejo un poco Que él se presente Y le podáis hacer las pertinentes preguntas Claro que Juan ha dicho Casi todo Pero de mi parte Yo quiero Yo quiero decir Que yo he venido aquí Con ganas No solo de llegar a playoffs Pero con ganas de ganar la liga Y yo creo que esto es un club muy grande Con una afición Que le encanta el fútbol Y también son buenísimos Y es un club de verdad Que es nivel El top top de segunda Sino primera Así que Para nosotros como equipo Es para ya llegar a segunda otra vez Y pues para adelante Y sí Estoy aquí para ayudar al equipo Y ojalá que todo va bien Y subimos Primero comenzamos por favor Con la pregunta Para el jugador Hola Fernando que tal Ferrando López De PTV ¿Cómo te describirías Como jugador Y qué es lo que le puedes aportar Al equipo De diferente? Creo como Juan lo ha dicho también Que soy un jugador Creativo Yo puedo girar bien Yo puedo ir con balón bien Y también yo creo que Yo tengo buena Visión de juego Y inteligencia De cuando pasar Cuando puedo hacer Uno, dos Con mis compañeros Padres Todo eso Y creo que Con balón Y también sin balón Yo corro mucho Yo vengo con dinamismo Yo creo que todo eso Yo puedo ayudar A aportar el equipo Hola Armando Bienvenido a Córdoba ¿En tu mente Entraría la posibilidad De que una vez Termina la temporada Si el Córdoba Asciende de más ¿Te quedarás aquí o no? Claro que El fútbol es algo Que nunca puedes saber Qué vas a hacer En dos semanas Menos un año O seis meses Así que Claro que eso es Una posibilidad Que podría pasar Creo que todo depende De cómo va con Ibiza Cómo va aquí Primero es Que yo hago En los seis meses Que estoy Y después Puedes pensar De todo eso Pero lo más importante Es ahora No sé si Estás ya para Si el míster Así lo requiere Jugar este mismo Fin de semana Sí yo creo Yo creo que Yo voy a estar Disponible Para el domingo Contra un equipo bueno Y ya estamos trabajando En el campo Y me ha hablado mucho El míster Para hablarme De tácticos Y todo eso Y yo no sé Cuánto voy a jugar O si voy a jugar Eso es todo Un decisión Que va a tomar el míster Pero eso es disponible Armando Supongo que estarás al tanto De que el Córdoba Ha anunciado hoy El fichaje de Canario Que fue compañero tuyo En el Valer ¿Qué nos puedes contar de él? Un jugador Con muchísima calidad Como yo creo que Mucha gente De esta categoría Van a saber Porque ha jugado aquí Muchos años Y de nivel muy alto Mira me ha pasado Un mensaje Por la mañana Y vamos a ver Por la noche Aquí en el hotel Así que Estoy muy contento Que viene también Un jugador Con muchísima calidad Sí, sí Por favor Dijiste en su día En una entrevista Que tus jugadores Referencias Son Iniesta Xabi Hernández Tiago ¿Es un poco Lo que a ti te gustaría Parecerte sobre el campo? Sí Pero claro Esos son jugadores De calidad De locos De verdad Pero así Algo parecido Me gustaría hacer Bueno Armando Fernández De Marca Coro Deporte Bienvenido Una curiosidad Esa doble nacionalidad Inglesa y venezolana Que no son dos países Amos que se han muerto Si puedas comentar Un poquillo Cómo es Yo he nacido En Inglaterra Así que eso es No tengo No tengo sangre Inglés De ningún parte De mi familia Pero yo he nacido Ahí en Chelsea Y he vivido allí Casi toda mi vida Mi madre Es mitad española Y mitad venezolana Así que yo tengo Cuarto de cuarto Y mi padre Mitad de los Estados Unidos Y mitad Egipto Así que Tengo un poco De todo De verdad ¿Alguna otra cuestión? Me podéis preguntar Por temas relacionados Con el fichaje De Armando Pero Si me permitís No voy a atender A la pregunta Que estamos En medio del mercado Y tenemos fuego Cruzado por todos lados Y me prefiero Mantener al margen ¿Vale? Vamos Un truco Que te hagas Un truco Que te hagas Le has quedado Con cinco medios Centros Y sobre todo Por qué Dice en el grado Si cambia Trabajas que hablamos En el pasado Hay que cambiar Un poquito Vamos si venía Alguien Si cambia un poquito Siempre En principio Sí A ver Nunca se puede decir De este agua No beberé Porque Si luego aparece Un jugador Que entendamos Que pueda Mejorarnos En excelso Pues evidentemente No sabemos Si podríamos encajar Con una pieza Que pudiera salir O no En ese sentido Es verdad Que ahora somos Cinco centrocampistas A día de hoy Pero todavía queda mercado Y no te puedo contestar De toda la pregunta Por lo que me habla Lo de Cristian Por eso mismo Que te digo Que al final Queda mercado Pero sí que es verdad Que colmamos expectativas Con la llegada De Armando Porque creo que Que ahora mismo Y en la tesitura En la que nos encontramos Nos da Eso que buscamos Esa falta De creatividad Que hemos tenido En los últimos partidos Y que creo que Que Armando No nos la puede dar ahí Y por eso te digo Que bueno Nunca se sabe Lo que puede deparar El mercado Quedan pocos días Pero nuestra intención Nuestra intención Ahora mismo Es estar contentos Con lo que tenemos En esa parcela Del campo Y quedarnos Paraditos Creo yo Que será lo más lógico Va Fernando Y luego Tony Si quiere Le voy a preguntar Sobre el caso De Armando Un poco la pregunta Que ha hecho antes Creo que ha sido Tony ¿Dentro de esta cesión Hay algún tipo De cláusula Que tenga que ver Con que el jugador Sea en propiedad Del Córdoba En determinados casos No sé si con ascensos Y con permanencia En la categoría No hay nada reflejado En los contratos Es una excepción Pura y dura De hecho Siempre sabéis Que antes De cualquier negociación Se pueden ir Hablando los temas Pero el Ibiza Pues bueno No creyó Tampoco Que esa Cláusula O algo Pudiera existir Porque creo que Confían mucho También En el jugador Pero bueno Como ha dicho Armando Luego a seis meses Pasados Nunca se sabe Dependerá un poco De la evolución De lo que ocurra Con el Ibiza Lo que ocurra Con nosotros Ellos sabéis Que están intentando Mantenerse en la categoría Nosotros estamos Intentando subir Pero más allá de eso Lo más importante Es lo que dice Armando Que su rendimiento Sea óptimo Y el futuro El futuro no existe Ahora mismo Lo más importante Es el presente Y es lo que tiene Que intentar aquí Ser un jugador importante Y ayudarnos a ascender Tony por favor Sí Te voy a preguntar Por el fichaje En sí Y un poco Hilándolo con uno Que se ha concretado Hoy el de Canario Ambos fichajes Muy difíciles Se asúa Que el pasado verano Le interesaba Al Castilla Por ejemplo Que creo que sería Objeto de interés Ahora en este mercado También por el equipo Y el caso del Canario También una carambola Para que llegara aquí Bueno Carambola no No entiendo Esa carambola Porque el interés De Canario Lo conocíais todos Y es verdad Que se estaba dilatando La operación Por el hecho De que era Como tú Por el encarce De varias piezas No Bueno Es verdad que al entrar Varias cosas O operaciones Se ha podido liberar Pero bueno El jugador Nosotros teníamos Un acuerdo Total con él Hemos tenido paciencia Para esperarlo Y como tú has dicho Los buenos jugadores Se hacen esperar Son difíciles Y bueno Estamos teniendo La suerte Y el trabajo De firmar A jugadores Que no es que Vengan de no jugar Están siendo importantes Con su equipo Y eso en invierno Es muy complicado Es muy complicado Y bueno Creo que El club está haciendo Un esfuerzo Por mejorar La plantilla Que no era fácil Están saliendo jugadores Que tenían menos protagonismo Y estamos trayendo jugadores Con protagonismo Incluso en el caso De Armando En una superior categoría Y en el caso De Canario Pues bueno Muy contentos De que De que el jugador Haya sido anunciado Ya Nos va a aportar Muchísimo Armando lo conoce De su etapa en Baleares Y es jugador Con mucha jerarquía No le va a pesar la pelota Al igual que Armando A pesar de su juventud Es un jugador Que le gusta arriesgar Le gusta el balón Y eso es lo que vamos buscando Esa mejora continua Del equipo Que evidentemente La liga es dura Queremos intentar Aspirar a lo máximo Y el club está Está en ello Sé que has dicho antes Que no te podía meter En el medio De ningún fuego cruzado Creo que la pregunta No va un poco Por las negociaciones Que sean un poquito Todavía más calientes Sergio Benito Lleva dos días Sin enterrar No sé si puede avanzar Si está cerquita No te puedo hablar De nada de eso Fernando Me cojo a la quinta enmienda A ver Y la última pregunta En ese sentido No se esperaba mucho fichaje Había hecho tres salidas No sé si el mercado Os va a llegar Hasta el 31 A la 23.59 O esperáis Y tenéis Interés O intención De que se solvente Mucho antes A ver Tampoco te debería contestar Esto Pero ya Te lo digo No sabemos No sabemos Al final Había unas intenciones De España Por noviembre Sobre los fichajes Sobre el equipo Pero evidentemente También Somos un club Muy abierto A escuchar A los jugadores Y creo que eso También es importante Porque Bueno Queremos que aquí Este todo el mundo A gusto Que al final Puedan aportar Lo máximo Y cuando alguna situación A lo mejor Pues bueno No es del todo deseada Para un jugador Pues nosotros Escuchamos Luego Tenemos que mirar Evidentemente Lo primero por el club Y hay situaciones Que a lo mejor Pues bueno Tienes que exceder O tienes que exceder De una manera Y siempre intentamos Tratarlo de forma individual Porque al final Cada caso De jugador Hay que tratarlo De una forma individual Y no es lo mismo Jugador más veterano Que uno joven Que un jugador con proyección Y en ese sentido Estamos intentando Mirar siempre Lo mejor para el club Y bueno Ojalá Ojalá llegue El momento En donde Nos quedemos tranquilos Que yo apague el teléfono Y no tengamos que estar Hasta el 31 Pendiente de alguna operación Pero bueno Al final Esto es el mercado Es el fútbol Y bueno Hay que estar preparado Para todo Y bueno En este sentido Estamos contentos De momento Como están saliendo Las cosas En todas las operaciones Ya os digo Que bueno Tenemos alguna Ahí todavía en movimiento Y bueno Vamos a intentar Que ser también Lo más discreto posible Para que salgan A buen puerto De acuerdo compañero Gracias Muchas gracias Gracias Gracias